Mercado Futuro, es hora de Innova Rock, junto al periodista y fundador de News Holding.cl, Leo Meyer. ¿Cómo están, Antonio? Hola, Carlos, ¿qué tal? Leo, muy buenos días. Oye, las industrias creativas, y esto es un hecho, se tomaron en el país. Todo el tema del diseño, la música, el arte, la arquitectura, todo ello, por supuesto, al ritmo del emprendimiento y la innovación, y por eso que resulta muy fundamental dar a conocer esta tendencia en especial a quienes justamente están emprendiendo en estas áreas. Hoy vamos a conocer un portal que se ha transformado en la red digital del rock chileno independiente, que es, obviamente, una de las más completas en Chile y ya cuenta con adeptos de esta mismísima radio, como, por ejemplo, el doctor Rock and Rock, que ya deben conocer al doctor. Está súper bonita la página. Saludamos en Innova Rock al fundador y director de Iguana Rock, Diego Lira. ¿Qué tal, Diego? Hola, chiquillos, buenos días, gracias por la invitación. Este ya es de la casa, ya se maneja, saluda a todo el mundo. Oye, como comunicador audiovisual y oriundo de Concepción, ¿qué opinas de la relevancia que se está dando en el país a las industrias creativas? Bueno, las industrias creativas son algo súper importante que se ha dado mucho ahora. Bueno, yo, como bien dices, soy de Concepción y se le está dando alta importancia en Conce, tanto como en Valpo, en Valdivia. Y, bueno, es algo que importa mucho potenciar todo lo que es la creatividad y la cultura en este país, que siento que estamos bien al debe. Y se está impulsando súper bien con todos estos planes, diferentes fondos se están entregando. Ahí hay harto donde buscar. ¿Tú, de hecho, partiste con un fondo semilla, o no, anterior? Sí, al principio, al principio nos adjudicaron un cercotec para empezar con este viaje. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, sí, nos dio el primer impulso. Ahí la construcción de páginas y todo. Claro, ahí. Oye, la cuestión creativa también tiene que ver con la diversidad, y eso yo encuentro que es magnífico, ¿no? Sí. Esto de buscar diferentes alternativas de una sociedad que es cada día menos homogénea. Claro, claro. La importancia, de hecho, de lo que tú hablabas de la cultura es porque a nosotros nos va generando identidad, nos va generando, y la música misma para ti también tiene un significado, ¿no? Claro, justamente. Bueno, yo he sido rockero toda la vida, desde mi viejo que me enseñó a escuchar los Beatles, después Queen, hasta que escuché Metallica. Pero ya por la música hay una variedad súper grande, y dentro del rock también, y por eso yo siempre le he dado, y siento que, bueno, eso, el país tal debe, y por eso decidimos crear Iguana Rock para darle un espacio también a los músicos. ¿Se te ocurrió tener tu banda, Diego, o no? Sí, sí, bueno, yo tuve mi banda. Ah, ¿sí? Sí, tuve mi banda, pero cuando empezamos con este viaje tuve que dejar mi banda en stand-by y para poder ayudar a cientos de otras bandas. Ah, mataste una para ayudar. Esta es como mi banda. Bueno, claro, está bueno. Y cuéntanos, ¿qué hace Iguana Rock desde esa perspectiva de apoyo y difusión? Bueno, Iguana Rock es la red de bandas independientes oficial de Chile, y lo que hacemos nosotros básicamente es que las bandas se inscriben y nosotros les creamos un perfil nutrido con toda su información, su música, sus videos, los enlaces a las redes sociales, y además funcionamos como productor audiovisual, así que los ayudamos haciendo videoclips, registros en vivo, documentales, web shows, de todo un poquitito ahí para siempre en pos de ayudar y hacer que puedan llegar un poquitito más allá dentro de la escena independiente nacional. Diego, ¿la página para que sigan quienes nos están escuchando? Es Iguana Rock, Iguana con dos N, como Iguana, Iguanarock.com. Oye, ¿y estos servicios, el modelo de negocio está basado en esos servicios que le entrega a las bandas o tienes otro modelo de negocio extra? Claro, básicamente nosotros estamos funcionando en este momento con la inscripción de las bandas, que algunas pueden optar a tener inscripción premium, así para llegar un poco más rápido. Estamos con los servicios audiovisuales y prontamente vamos a empezar a armar un poco más de... armar otros servicios que les cuento un poco más adelante. Para la próxima invitada, sí. Claro. ¿Cómo está la escena nacional del rock? Está interesante. Se está moviendo harto. Aquí en Santiago existe una escena que ya se está moviendo sola y en Concepción también existe una escena que se mueve independiente a Santiago, cosa que nos agrada mucho siendo penquistas. Con mi socio a todo esto, Mauricio Parada, que le mando un saludo, que es el webmaster de Iguana Rock. Pero también existe en Valparaíso Viña, otro poco, en Coquimbo La Serena, otro poco, y se está moviendo cada vez más. Y bueno, nosotros ya hemos tenido, partimos con 10 bandas y ahora tenemos más de 400 de Arica Punta Arena. Ah, en todo Chile. En todo Chile. Sí, no, si la página está genial, por eso te lo decía, porque estoy viendo en diferentes la Araucanía, Vivo Vivo. Claro, las tenemos, aparte, categorizadas por región, no por estilo, para no hacer discriminaciones de estilo. ¿Pero también hay distintos estilos? Básicamente son casi todas rockeras, pero también hay hartos cantautores, porque hay, bueno, desde un poco más suave hasta el metal más extremo, mata abuelita. Pero siempre la idea es abarcar harto, porque finalmente, ¿dónde está la línea de qué es y no es rock? Oye, cuando dices que tienes 400, ¿eso representa un porcentaje mayoritario de las bandas de rock independientes? Sí. Para tener una idea, un poco. Yo creo que, o sea, no estamos ni en la mitad, si bandas existen muchísimas, muchísimas, yo creo que es difícil tenerla cuenta, aunque esperamos nosotros, en algún punto, ojalá tenerlas todas, y poder ir cada vez viendo más cómo marcan las tendencias. Pero el tema es que hemos ido abarcando harto, y existe mucho movimiento, y cada vez más, y ahora con las redes sociales, ayuda mucho a la difusión de una banda, y nosotros queremos ayudarle a dar un poquitito más allá. Desde el punto de vista de la actividad económica, por decirlo así, de las bandas, ¿existe ese circuito que tú señalas? Es un circuito donde las bandas se presentan en, digamos, en locales, en pequeños locales, hay festivales. ¿Cómo se mueve el business, por decirlo así, de las bandas independientes? Bueno, las bandas hacen harta pega ellos mismos, y gastan hartas lucas de su propio bolsillo, es toda una inversión. O sea, cada banda es un pequeño emprendimiento, es su pequeña empresa, y las bandas tienen que tomarlo así, ojo, porque si es que quieren hacerlo en serio, esto no es para puro carretear, si se puede pasar bien y todo, pero hay que hacerlo con la seriedad. Si aquí en Iguana Rock también lo pasamos súper bien, pero lo hacemos súper serio, porque si no, no funciona. Empresa, exactamente. Pero ellos mismos se consiguen los lugares donde tocar, las lucas para hacer su disco, hacen crowdfunding, todo esto, que nosotros, una de las misiones de Iguana Rock es poderlos ayudar también a conseguir esos espacios, y por eso estamos tratando de abarcar cada vez más, y tener más presencia en la escena, para que nos pesquen más a nosotros, y por ende pesquen más a todo el resto de las bandas. ¿Por qué Chile será un país, que es lo que yo creo, bueno, por deformación lo digo, porque no trabajo aquí hace mucho tiempo y todo, pero Chile es un país muy roquero, ¿dónde estará? Porque es bien contradictorio frente a otras cosas, no pretendo hacer aquí un análisis, digamos, historiográfico ni sociológico, pero la comunidad roqueera chilena es muy grande. Muy de corazón. Pero oíste, para mí es la más grande, como identidad, ¿me entiendes tú? O sea, uno lo puede observar en los recitales, la cantidad de gente que va, en fin. ¿Por qué crees tú que estás con el nacimiento de estas bandas nuevas? ¿Por qué pasa eso? Si es que comparte ese criterio. Sí, lo comparto totalmente, Antonio. Yo creo que es por un tema de, que también hay, el chileno, siempre le ha costado un poco expresarse quizás, ¿no? Como los argentinos. Fue como que me sacaste las palabras. Sí, y el rock siempre ha sido una posibilidad súper grande de expresarse desde tiempo, no vamos a decir, que existe el rock desde tiempo de la dictadura, no más, porque, o sea, Víctor Jara y Violeta Rafa son rockeros absolutos. Y esta manera de poder expresarse a través de la música, que es muy importante, y siendo un cantautor también es súper rockero, o sea, da lo mismo. El hecho de eso, de poder tener una voz un poco más allá y que te escuchen un poco más allá. Y tan grande que llegó muy fuerte en el mundo del emprendimiento y la innovación, que viene con toda la fuerza de la juventud, con toda la fuerza del cambio. claro. De hecho, estuvo acá Wittin, no sé si se acuerdan, esta plataforma que permite que la gente pueda pedir el grupo que quiere traer desde afuera, sí, se viene a fanear, de la quinta región, que justamente lo que hace es trabajar con los fans. Así que, totalmente alineado con la fuerza del rock y asociado al emprendimiento y la innovación. Diego, tú tienes una alianza con el Doctor Rock'n'Roll. ¿De qué se trata eso? Bueno, el Doctor, nos conocimos hace un tiempo y bueno, estuvimos hablando harta vez, hicimos un evento junto en Concepción y después logramos esta alianza que finalmente con el Doctor estamos haciendo la misma misión. solo que él por la radio, nosotros por la web y en vez de que nosotros hicimos un programa de radio y una página web, mejor hacer una alianza y estamos todos remando hacia el mismo lado, potenciándonos y estamos empezando a hacer harto contenido audiovisual con el Doctor. Estamos saliendo a recorrer la escena, a entrevistar a los músicos, hacemos un web show que se llama Iguana en la Ruta que está nuestro primer capítulo ya arriba y la idea, bueno, ahora vamos a ir a Bella Inglés también, al Festival Desperto al Desierto y la idea es esto, poder ayudar y dar más espacios y siempre, si eso es porque hay tanto talento aquí en Chile que no podemos dejar que ese desperdicie, o sea, nosotros de las 400 bandas a mí me han volado a la cabeza así por lo menos 100 que digo pero estos gallos tienen que estar, yo soy fanático 100 bandas en un país como Chile y una parte del total y la mitad más uno está en la región metropolitana o sea, de lo que tenemos la mitad menos uno por decir así está en el resto de las regiones pero yo sé que si juntamos todas al final las regiones le van a ganar a Santiago a mí lo de Concepción también es llamativo no, pero es que es toda la vida o sea, una parte importante de la cuna del rock está en Concepción finalmente porque estamos con cosas pero a mí no deja sorprenderme cómo se ha mantenido eso con el paso del tiempo y no se mantiene renueva y sigue y sigue y sigue es que en Concepción también hay grandes actores que ayudan a esto por ejemplo estar Germán Estrada el negro pésimo el que tiene Casa Salud el negro pésimo se ha movido mucho él tenía el cariño malo antes y ahora tiene este local Casa Salud que mueve mucho de todos los espacios para los artistas y hay mucho cantautor y muchas bandas en Concep que son muy buenas y Concep tiene un sonido particular sí, claro además que las bandas que triunfan de allá a mí me encanta Concepción por eso las bandas de allá que triunfan siempre mantienen esa identidad generan escuelas de algún modo u otro así que claro y bueno nosotros también con el doctor y con mi socio el pés somos presencia y apoyo real a los músicos no estamos sentados en el computador todo el día así comiendo pizza sino que estamos ahí estamos en el computador en las redes sociales el tiempo que se necesita y hablamos con quien quiera comunicarse con nosotros pero también vamos y conocemos en persona a nuestras bandas porque de eso se trata o sea tenemos que estar ahí ¿Qué se viene para iguanarock.com para los próximos meses? bueno se vienen hartas cosas vamos a seguir expandiendo nuestro web show nuestro canal de youtube la página se van a venir algunos cambios importantes donde vamos a poder ver cómo medir mejor las tendencias vamos a seguir creando contenido y bueno hay hartas cosas que se vienen pero que no quiero adelantar mucho todavía porque las tenemos ahí en proceso de moldaje oye Diego te parece si en 10 segundos invitas a los auditores a que conozcan el sitio web por supuesto bueno hola soy Diego Lira fundador de Iguana Rock la red oficial de bandas de Chile apoyamos nuestra comunidad con producción audiovisual de primer nivel difusión en todas las redes sociales y un completo portal web donde puedes compartir tu música y videos y marcar tendencia en Chile y en el extranjero lleva tu música al siguiente nivel inscríbete en iguanarock.com saludos a mi socio también Mauricio Parada y al mandio el doctor Roganrol que han sido un gran aporte en este proyecto el pez el pez muy bien bien Antonio Carlos les cuento lo de mañana por favor vamos a conversar con el reciente premio nacional de telecomunicaciones primera vez que se entrega este año y se entregó a José Miguel Piquer el que nos tiene obligado a ser .cl el fundador de Nick Chile nos va a contar ahí un tema muy importante de por qué la tecnología y el emprendimiento desde el momento cero emprendió así que va a estar muy entretenido mañana a las 10 de la mañana que estés muy bien Leo ya pues mucho gusto conocerte muchas gracias chiquillos por la invitación nos vemos pronto excelente 9 con 28 nos vamos espero que tengan un estupendo fin de semana de Ramones chau chau